Tratamiento de elección para la infección activa por tripanosoma cruz. ¿Y por qué dice infección activa? Porque muchas infecciones, la mayoría, casi todas, la persona se infecta y no pasa nada. Uno puede hacerse un screening y de repente sale anticuerpos positivos. O sea, se ha infectado alguna vez, pero la cuesta no se activa porque su electrocardiograma está normal, no tiene megaformaciones, o sea, no tiene absolutamente nada. Pero hay personas que sí tienen infección activa. Solo cuando la infección activa está dada es que se da tratamiento. ¿Con qué van a dar tratamiento? Podrían funcionar más de uno, pero hay el de elección. Este que está acá no, el nifurtimox es el tratamiento de elección. 90 días se da de tratamiento y su principal efecto colateral es la neuropatía periférica. Produce una neuropatía periférica bastante importante que causa molestias, pero tiene que soportar durante los 90 días. Suspendiendo el tratamiento a los 90 días, todo vuelve a la normalidad. Por tripanosoma cruz y nifurtimox. Ese es el tratamiento. ¿Estivo gluconato para qué es? Eso es para leishmania. Acitromicina servidia para leishmania sí sirve, por si acaso. No es de elección, sirve. Anfotericin B, en general infecciones fúngicas invasoras se les da. Para leishmania también, en casos graves se utiliza. ¿Y qué cosa es el milterfocine? Es un quimioterápico que se usa para leishmania visceral. Y para amebas de vida libre también. Alternativa D. 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 D.